Música Hace mucho tiempo vivía en Pampa del Infierno una familia que le gustaban los animales. Música Una mañana golpearon su puerta para avisarles. En Coco, su mascota querida, había fallecido en un accidente callejero. Desde ese entonces, Coco vive en sus corazones y Lina prometió no volver a enamorarse nunca jamás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música Gracias por ver el video.